Muchas gracias mi querido Arturo y bueno, historias de personas que se nos han adelantado en el camino en esta temporada, pues es muy común. Y mire, también lo que se ha vuelto muy común es ver manifestaciones en las casas. Este joven que está, bueno, está narrando lo que siente, la presencia de lo que fuera su madre en su casa. ¿En serio? Exactamente, su madre ya fallecida. Y escuchemos cómo ahí se refleja él en esta puerta. Y ahorita, observen lo que sigue cuando gira el teléfono. En la escalera. Él está observando, grabando. Un recorrido por la casa. Incluso ahí está lleno de recuerdos de su madre. Y miren nada más, en la escalera está parada la señora. Sí, se ve clarito. Obviamente, como ya lo hemos dicho, él no se da cuenta en el momento que lo está grabando, sino hasta que lo ve en el video, lo corre en cámara lenta y dice, no puede ser. Y ahí está, mira, ahí va subiendo la escalera. Con la bata y todo, ¿no? Se ve más o menos. Exacto, mira, ahí está en el fondo, ahí está paradita la señora. Él se queda impresionado, impactado con lo que acaba de ver, porque dice, es, me puedo imaginar, ese es el cuerpo de mi madre. Mira, un triduo, un triduo de misas para tu madre. No lo merece, acaso, para que ya su alma descanse en paz. Ha de estar en el purgatorio, seguro. No, doctor. En el hilo. Se fue al cielo, doctor. Oye, a ver, ya no cantita agua bendita para que se vaya. Pues sí, mira, no está por demás echarse una rezadita, la verdad, pero son imágenes impactantes que nos llenan de emoción. La mejor opinión, la de usted. Esto fue... No desconocido.